Aquí estoy con uno de los actores más queridos de todo Colombia, él es Fernando José Solórzano, mejor conocido como el Flaco Solórzano, a quien todos queremos y admiramos, y por allá por República Dominicana, también Flaco. Te abrazo, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien, ustedes, ¿qué tal? Muchas gracias por esa invitación, qué chévere, por allá comunicándome en República Dominicana, imagínate, uno de mis anhelos es poder conocer esa bella isla española, imagínate. Pero hay que llevarte al Festival de Teatro de República Dominicana, por favor, allá van muchos actores con las compañías, hay que hacerlo, Flaco, vamos a poner eso en la agenda. Oye, ¿y por qué tú no me ayudas en eso? Y me das como, ¿con quién me comunico allá? Yo tengo un trajo muy bonito, un monólogo. Con la maestra Karina Noble, sí, con la maestra Karina Noble, hacemos un llamado público a la maestra Karina Noble, que ella ha llevado muchos actores colombianos, ella es una mujer que ama mucho el teatro colombiano, y ella es la propia, Flaco, pero ahí está el llamado. Me encargo de eso, hago el cruce. Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos bien, ¿verdad que sí, Flaco? Mira, Flaco, yo tengo muchos años siguiendo tu carrera, tengo muchos años vinculada a Colombia, pero tengo que confesarte que en la primera que me concentré fue en El Rey, la película que hiciste del Rey, que no sé si llegó por la isla o por Estados Unidos, donde también está nuestra audiencia, pero aquí en Colombia fue un gran éxito, y ahí yo empecé a ver ese gran actor que tú eres y lo querido que eres en todo Colombia. Pues sí, muchas gracias, esa fue una película que me deja muy gratos recuerdos, incluso fue mi segundo protagónico pues en cine, y realmente marcó un punto en mi carrera importante, ¿sí? Y después del Rey, fue una película donde, digamos, el trabajo, mi trabajo pues le fue bien, gustó, quedó bien realizado, y la película en términos generales pues recibió muy buenas críticas, ¿sí? Sí. Fue una película que se hizo con las uñas porque el director y productor pues era su primera y no sabía en lo que se había metido. Sí, correcto. Esa historia también fue real, ¿no? Cuéntale un poco a nuestra audiencia, si no se acuerda, si no la ha visto, ¿cómo fue un poquito? Así rapidito. Sí. Esa es una historia real de alguien que se llamaba Jaime Caicedo Caicedo y fue apodado como El Grillo. Digamos que fue el primer mafioso visible que hubo en Colombia. Entonces yo estaba niño, yo tenía por ahí unos 10, entre 10 y 12 años, cuando se escuchaba hablar del Grillo, ¿no? Y entonces no eran narcos, eran mafiosos. Es decir, que se dedicaban a negocios ilegales, de casino, de préstamo de plata, de pronto bares, y también ya incursionaban con la droga. No así pues a medida como fue Pablo Escobar, pero ya ellos comenzaban con este tráfico de droga ilícita, tanto la cocaína como la marihuana. Y fue alguien muy popular en Cali, ¿sí? Sin ser alguien tan carismático. Era más bien una especie de funcionario contador, como lo describe la gente, ¿no? No era ese mafioso chévere, tal, que la pasaba con mujeres. No, era todo serio, vivía con su mamá. Ya hay, hay un punto. Claro. Un hombre de 40 y pico años que iba a trabajar con su mamá. ¿Entiendes? Es como ya hay un punto bien particular del personaje. Así es. Y ese fue el que le llamaron, le llamaron el Grillo. Entonces el director hace una adaptación de esa historia real que se llamó El Rey. No se quiso hacer pues una, como una, una autobiografía, una biografía pues de, de lo que fue El Grillo, pero sí se utilizaron ciertos elementos, ¿no? Elementos de alguien que era de Cali, de Barrio Popular, que comenzó a comprar una serie de discotecas, de billares, comenzó a hacerse fuerte y lo mata a alguien de la policía. Es como esos puntos de giro, sí fueron de la historia, pero muchos otros sí corresponden más a la ficción para darle pues a la historia, pues unos, un encanto y un entretenimiento. Sí, así fue, así lo recuerdo y me gustó mucho esa película y tu actuación y la de Cristina Umaña, la de Marlon Moreno también fueron, fueron actuaciones muy icónicas y muy históricas. Pero también tú has hecho muchas historias que han sido muy populares en América Latina. Por ejemplo, la muñeca de la mafia, ese personaje que hiciste ahí, esa la vieron mucho en República Dominicana y en Estados Unidos. Y también, y también el, el cartel de los sapos. Digamos que, pero, pero eso no te ha tildado ni te ha encasillado del todo en, en actuaciones de, de traqueto. Tú has hecho de todo, flaco. Sí, sí, sí he hecho de todo, pero cuando incursioné en la mafia, la mafia me atrapó. Sí. Sí, mi primer personaje de la mafia era el, el del rey que estamos hablando. Sí. Y, y en últimas de un momento en mi vida que no me importaba que, 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 que pasara eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces me hice el cartel, las muñecas de la mafia, estuve en el Señor de los Cielos, estuve en el Chema, estuve en la, en, en la saga, estuve en. Estuviste en muchas, yo sé. La, la vidua negra. Sí. Y todas son de mafiosos. Y hace poco estuve en la, en la, en la tercera temporada de, de la Reina del Sur y, y esta vez me tocó de, de cura. Flaco, tú, tú después de vivir mucho tiempo en Bogotá, decides regresarte a Cali, donde estás actualmente. ¿Qué pasó, si fue por la pandemia o qué, por qué esa decisión? Bueno, fueron varias cosas, eh, digamos, mi mujer, eh, de ahora con la que llevo ocho años, es caleña, y en un momento dado, viviendo en Bogotá, decíamos, pues, vámonos para Cali. Oye, me proponía, ay, devolvámonos para Cali, eh, que, que es chévere, que tal, que se ve mejor. Y me daban ganas, pero a la vez me daba cierto temor, porque, pues, o sea, pero yo llevo cuarenta años viviendo en Bogotá. Entonces, mi vida la he hecho en Bogotá, mi mundo social, mi mundo laboral, todo, ¿me entiendes? Y cambiar es cambiar, ¿me entiendes? No hay nada que hacer. Así, por más que quieras regresar y tener vínculos en Bogotá, tú vives en otro lugar. Llegó la, eh, antes de la pandemia me di con mi mujer acá, queríamos hacer un negocio propio, que, de unos chorizos fabulosos que había probado de un amigo, y dije, no, yo los quiero vender. Pero no podía ser en Bogotá porque se hacían en Armenia, entonces el traslado era muy complicado. Entonces, de Armenia a Cali, para los que no conocen, es más fácil, está a dos horas. En cambio, Armenia a Bogotá hay que pasar la cordillera, y eso está como a ocho horas. Entonces, se encarecía mucho. Entonces, dijimos, hagámoslo en Cali, tenemos un local en la casa de Lorena, y vinimos. Entonces, decíamos choripán. Un negocio de comida. Y hacíamos unos cosas espectaculares. Sí, de comida. Y nos iba bien. ¿Te gusta cocinar, Flaco, eso que...? Sí, me gusta, pero realmente ahí era solamente chorizos, ¿me entiendes? Entonces, teníamos choripán, choripapa, chorizas de granado, todo con el chorizo. O sea, no era un restaurante, era un sitio de comida rápida de chorizo. Y estaba yendo bien, yo quería hacer como dos o tres puntos pequeños. Y estaba funcionando, y llegó el 20 de marzo, que fue cuando aquí en Colombia encerraron a todo el mundo. Sí. Y llegó esa pandemia tan fuerte, y esa cuarentena tan fuerte, que duró seis meses. Sí. Seis meses, y no había trabajo en ninguna parte. Sí me salió trabajo en Cali, con la alcaldía. Y ahí es donde tomó la decisión. Dije, no, pues yo me voy para Cali de una, y de allá me voy para allá. Y entonces aquí llegué. Y ahí ya, y sigues con el negocio de los chorizos, ¿cómo se llama tu negocio? No, no, se llamaba la choricerie. Ya la quitaste. Y la quitamos, no hay menos, le resistimos un tiempo, incluso hubo varios problemas, tanto nosotros como el que producía los chorizos, también lo afectó mucho el paro, digamos el levantamiento social que hubo pues en Colombia, sobre todo en Cali el año pasado. Correcto. La ciudad fue muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces se cerró prácticamente dos meses, radical, y duró otro mes ahí más o menos. Sí, señor. Entonces ahí tomamos la decisión de dejarlo, porque no, digamos, no producía pérdidas, pero tampoco ganancias, y el trabajo era fuertísimo. Entonces era un desgaste que no, como que no compensaba, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces decidimos dedicarnos a lo que sabemos, zapatero a tus zapatos. Así es. Y entonces comenzamos a hacer cosas en Cali, y ahora tengo un proyecto muy especial. Me dicen que vas a poner una escuela de actuación para que vengan estudiantes del mundo entero. Los dominicanos les gusta venir a estudiar actuación a Colombia, así que del tiro vienen un par para tu escuela desde la isla, ¿eh? Sí, aquí les hago la invitación, es una escuela que se llama Escuela Cree. Escuela Cree. Sí, porque no solamente vamos a impartir un conocimiento académico, sino también queremos formar personas que crean en sí mismos, ¿me entiendes? Gente empoderada, gente con mucha autoestima, ¿sí? Sí, jóvenes, muy luchadores y unos actores no tan pasivos en el sentido de que siempre el actor tiene que esperar que lo llamen, y si no lo llama un director, un productor, entonces se queda uno ahí vaciado. Si no que queremos que sean unos actores que, bueno, si no llaman, tenemos que resolver el asunto, entonces hagamos producciones propias. Y ahora la tecnología, a diferencia de mi tiempo, o sea, si yo fui actor hace 30 años, y hace 30 años, pues si no te llamaban era muy complicado. Ahora existen redes sociales, ahora existen unos celulares, incluso unos celulares muy buenos, con la creatividad, uno comenzar a generar contenidos. Lo que queremos es formar actores muy bien formados en la parte actoral y también muy bien formados en la parte de plantear proyectos y de crear historias. Esa es nuestra meta con nuestra escuela Cree, que tiene dos programas, independientes, ¿no? Hay un programa de actuación y hay otro programa de producción audiovisual, ¿sí? O sea, no es que estudie las dos cosas, sino hay un programa de este y un programa del otro. ¿Y ya está andando o ya falta alguna autorización para que la gente...? Nosotros arrancamos ya clases el 28 de este mes, ¿sí? 28 de marzo, y va a ser una escuela también certificada ante el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación. Estamos comenzando a hacer los trámites porque los trámites se hacen dos veces al año, en enero y en julio. Entonces nuestros papeles entrarían en julio, tener licencia de funcionamiento, certificación, para que no se convierta en una educación no formal, que convierta en una educación formal y que los padres y que los mismos estudiantes pues sientan que pues que paga una plata que no solamente tiene un conocimiento, sino que tiene un tito válido. Claro, un respaldo. Y que los papás sientan que pagaron algo válido, ¿me entiendes? Que su hijo tiene un diploma válido ante el Estado y ante las cosas oficiales. Mira, Flaco, ya no te quiero quitar mucho más tiempo porque sé que vas en la unidad móvil, como decimos en el periodismo, pero sí quiero que ya le dejes a nuestra audiencia, como ahora viene la tercera temporada de La Reina del Sur y ahí tienes un personaje. ¿Vienen más cosas para El Flaco en este 2022? Sí, mira que el año pasado estuvo chévere después de ese receso tan fuerte, ¿no? Yo tuve un receso y muchos años. Yo fui a buenas porque yo tuve un receso como en un año largo, pero llegaron cosas. Hay actores que todavía siguen en receso, ¿sí? Pero tuve una suerte y me tocaron dos producciones el año anterior. Estuve en la tercera temporada de La Reina del Sur y en una producción que va a ser muy chévere también, de Caracol para Netflix, ¿sí? Obviamente se va a ver primero en Netflix que en Colombia, creería yo, que se llama Las Villamizar. Es una historia de ficción recreada en la época libertadora, ¿sí? No sucede las cosas que dicen ahí, no sucede. Y es una historia lindísima, ya que estamos en el mes de la mujer. Es muy linda porque las protagonistas son tres mujeres, tres espías, tres mujeres jóvenes empoderadas, fuertes, independientes y donde se tocan temas que para esa época eran complicadas, ¿sí? Sí, eran complicadas, sí. Y entonces es chévere, es chévere por ese sentido, es por ese sentido que es interesante. Las Villamizar. Entonces esas son como las dos producciones que hice el año pasado que se verán este año. Listo. Mira, gracias por este tiempo, de verdad que sí. Eres un sol tal como te imaginé. Muchas gracias. Un gran actor, pero sobre todo un gran ser humano. Bueno, Fernando Solórzano, el flaco Solórzano, uno de los actores más queridos de Colombia. Te mando besos y nos vemos en República Dominicana. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a hacer esa vuelta. Sí, señor. Ya vamos a hacer el festival de teatro. Vas a ver que sí. Sí, señor. Bueno. Así mismo va a ser el festival de teatro de República Dominicana. Vas a estar ahí tú con alguno de tus monólogos. Dios te guarde, flaco querido. Fernando Solórzano, voy conmigo. ¡Gracias!